¡Gracias! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Ph techniques para laranked RAF! ¡Sru December 20, eh?! ¡Me voy a dar una botita con la alivia! ¡Suena, eh! ¡Perfecto, Rady! ¡Buena, va a darme un pocomezito! ¡Estábamos, ParICK5. ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Se reposa un poquito, ahí! Hala, descansa Coge el cuello El cuello, niño Me voy a tumbar, ¿eh? Ah, bueno, has metido bien a rodillas, ¿eh? No me atrevía, digo, si me suelto y me caigo, la lío Así que es el cansado Descansa bien ahí, ¿eh? La tienes ya Es que es el más complicado, ese de ahí Pero pie también cansado, ¿eh? ¿De piel? Pie, pie Sí, pero menos que mano ¿Has hecho todo el lado de abajo? Has hecho una mezcla entre como he subido yo Y como has subido tú antes Sí, porque copiando tú ya luego no sé cómo hacerlo Has mezclado todo, estaba bien, yo te digo Al revés, te has rotado Venga, estoy cansado de pie, no voy a subir Venga, eh Agarrito ese, venga, Rodri, muy bien Venga, recuerda el pie derecho en un piquito del agujero Ahí, venga, al izquierdo ahí, eso es La regleta Pisa, regleta El canto arriba Ahí, venga Ahí, venga Ahora dinámico Dinámico arriba Ahí está A ti te ha quedado eso Te ha quedado dos de dos Pero, 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 ¿por qué estás liado ahí? Venga, Rodri, eh No hay resto, eh Olvídate de la regu Venga, saca la mano, Rodri Venga, Rodri Escuchalo Va, va Venga, Rodri Venga, despejo un poco Sí, sí, sí Bueno, pasá Sí, sí, sí Venga, eso es Venga, la otra Ya tiene buenos pies Venga, va Venga, va Venga, eh Ahí está Ah, bien Madre mía, cómo pone arriba, eh No recuerdo nunca haberte visto tan mal en una vía, eh Sí, ¿verdad? Joder, qué pesado iba Gracias ¿De abajo? Sí Bravo Ese paso ya me está cayendo Agarro No puede hacer nada ¿Pillar la caña? No puede hacer nada